señores como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo lo prometido deuda señores y así que se acuerda que un día les dije que iba a hacer un vídeo de este lugar fue un lugar muy bonito abajo de guarjila señores unos 23 kilómetros abajo del río zumpul como lo prometido deuda señores de lugar ya les haya dicho que lo íbamos a visitar y así que aquí venimos con todo así que vamos ahorita y y Sí, mi amor, ahorita vamos. Uy, espérate, Ani. La regamos, nos hubiéramos traído los chicharrones. Nos hemos venido a refrescar aquí este lugar. Que ya les vamos a compartir el nombre del lugar, porque no me acuerdo cómo se llama. Sí, sé que estamos como a 2, 3 kilómetros de el Zumpul, pero miren qué agua es más cristalina. Fresquito, aquí ve, para estarse refrescando con la familia. Así que ahí estamos, vamos a refrescar. Es más rica el agua. Véngase. Mira, se quiere ir, ve. Hasta aquí, hasta aquí, mi amor, aquí es arenito. Hasta siento un gran nervio, meterme. Está bien helado, Nazaret. Una buce, hágase para acá. Y me voy a dejar el sombra. Voy para abajo. Voy a agarrar. Me voy a dejar medio el sol. Es que si lo pensábamos mucho, este volado iba a durar un momento de maternidad. Está rico. Ay, qué heladita. Sí, mi amor. Papi, no me voy a echar en el perro. ¿Por qué, Bo? Es que tiene nada. ¿Qué tienes en la cabeza, Bo? No, no. Au. No, una basurita. Entonces, Harry, ¿cómo está la cuestión? ¿Ah? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que hace los pilones. ¿Qué pasó? Vió la gente en un caboma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya inyecté? Sí, qué inyecté. O sea, después, ¿cuándo a ahi? O sea, ¿qué inyectarte? Sí, es que ahí después de desayuno, inyecté. No anda la quise, no anda la quise Agua Pero bien clarito esta río Ah bien, algo así lento Busquenme la luz porque mira ya Es de momento No, yo no la vi Ah, no la lavaste Si, yo la quise lavar En el sol, la tené ingresa No, ahí está bajando solo al tono de oro Oye, después Vaya nena, sí Aquí estamos con todo En Cuacoa Estamos aquí en Cuacoa Chalatenango, señores, miren Aquí cerca de Río Zumpul Nos hemos venido a bañar en familia y con buenas amistades Cuacoa Cuacoa Estamos en Cuacoa Algo así Estamos en Cuacoa Pero miren que calidad, eh Nena, salude ahí pues A la gente de Cuacoa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios guarde Saluda a la gente de Cuacoa No, dale No, dale No No Vaya, ustedes No No, no No No, y si ahorita Ya el agua ya no la siento helada Va que ya no No, no No creo que solo porque el cuerpo se haya aclimatado Sí ¿Cree? Ay Ay Está con toda la Coco, eh Está con toda la Michelle Aquí Aquí Ey, ey ¿Para dónde va vos online? ¿Para dónde va vos online? No, está bonito aquí Ay Ay Ay, ay, ay Sí, hombre Calidad Allá no más personas, miren señores Dándose Mañándome, listeando Nueva la Gina de la Johanna Mira a grabar Sí Como ahí está Zumpul O no sé A río Bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el pueblo que le dije? ¿Allá no está? Guajirla 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 Se llama el pueblo por eso Pero, pero, pero Aquí este pedazo Es que este pedazo tiene un nombre distinto Pero lo que creo que aquí siempre es jurisdicción de ahí Pero no es el río Zumpul acá Ajá, el hada en el Zumpul No se puede meter uno, no Hombre No estuvieran así de tranquilas como están ahí Ya voy a llegar, su pota Juan Cora Juan Cora Ah, es Juan Corita Río Juan Corita Hoy sí ¿Tiene una cosa? ¿Ah? Sí, hombre Si quieres préstame el para tomarle Vaya Aquí hay uno Miren que bonito Miren que chulazo Que bonito Si hombre eso está aquí Miren señores la belleza que tenemos aquí en nuestro país Miren que bonito Aquí saben que es lo bonito Que todavía los ríos no están Están Contaminados La gente todavía No lo ha explotado así como que fuerte Entonces Usted casi no encuentra basura que viene aquí Ustedes ya vieron Nada de basura se ve Tal vez alguna bolsita de repente ahí Que se haya venido en la costeromía Chulada Así que si ustedes están buscando un lugar donde ese Se llama Río Cuancora O Cuancorita Ahorita me acaban de decir bien el número Hoy sí que no hay tales Ahí estamos Vamos a ir buscando Ahí hay oigo como una cascadita Vamos a ir a ver Así que Tiene emergencia refrescar Miren que chulada Belleza Belleza Una belleza Realmente Quiere salir de ese Pat Esto como se llama De la ciudad De la fatiga Puede venir aquí Miren A darse una vueltecita Bonito Todo muy chulo Calidad Agua cristalina Miren que bonito Como se ve todo esto Chulada No es agua vacía señores Agua cristalina Agua cristalina Bonito Vamos a seguir grabando Vamos a seguir buscando lugares Ahorita aquí Espacio Porque ahí Aquí puede venir en familia Por toda la orilla El río Puede venir buscando Ahí está Encontrar el lugar Que más le agrade a usted O por ejemplo Yo no sabía Aquí está otra playita Bonita Otro espacio Miren Miren Que bonito Aquí señores Descubriendo El Salvador Chulada Esto es lo bello Esto es lo bello De mi tierra Si usted tiene un vehículo Señores Aprovechenlo Si no lo tiene Tiene un amigo Que lo tenga Hagan la cabuda Y aprovechen Busquen estos lugares Para venir a pasarla bien Pero un consejo Como siempre Lo voy a dar en mi canal Sean responsables Señores Por la basura Miren que hermoso Ve Chulada Miren Aquí está Pero Hermosísimo Un salto mortal Miren que hermoso Ahí Que bonito Bonito Miren que hermoso Miren que hermoso Miren que hermoso Bien Miren que hermoso Como aquí hay mucho verde La agua es completamente cristalina Se ve como turquesa Señores Así de bonito Está todo aquí Bueno Este ha sido el tour Que les he dado Por el río Cuancorita Miren que bonito A mi me encanta A ver Es un lugar Miren Miren O sea Que bonito En serio Que chulo Que hermoso Que hermoso Miren 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 Miren